Pienso que hemos sido justos En dulce de la vida Entonces nuestras heridas ¿Quién las olvida? Hasta siempre dulce amor mío Digo hasta siempre Sigo el camino Hasta siempre dulce amor mío Digo hasta siempre Sigo el camino Bien sabemos que es inútil Destrozar lo bueno No tiene regreso Nuestra despedida Fuimos siempre dos guerreros Combatiendo un cielo Que se desplomaba Que se deshacía Entonces nuestras heridas ¿Quién las olvida? Hasta siempre dulce amor mío Digo hasta siempre Sigo el camino Hasta siempre dulce amor mío Digo hasta siempre Sigo el camino Hasta siempre dulce amor mío Digo hasta siempre Sigo el camino Hasta siempre dulce amor mío Digo hasta siempre